Antonio tiene una discapacidad de nacimiento, pero fue tiempo después a raíz de una enfermedad cuando descubrió la necesidad que había en la sociedad de una mayor accesibilidad. Él es uno de los motores importantes de la ciudad accesible que con sede en Granada lucha por la accesibilidad para permitir la inclusión. Empieza a ver que a pesar de tener discapacidad de nacimiento de un 66%, había un mundo invisible que no solamente era a mi ojo, sino al resto de la sociedad, pero que en ese momento a mí se me hace nítido. Se trata de un proyecto sin ánimo de lucro que promueve y ofrece soluciones técnicas y buenas prácticas sobre accesibilidad universal. Disponen de una asesoría gratuita en esta materia, en la que ya se han celebrado más de 7.500 sesiones. Laboratorio observatorio de investigación y acción en materia de accesibilidad universal, usabilidad, diseño para todo y atención a la diversidad de usuarios. Personas con daño cerebral, parálisis, discapacidad física, orgánica, auditiva, visual. La Eurocámara les concedió el Premio Ciudadano Europeo 2015 a la inclusión. Desarrolla múltiples acciones reivindicativas, una de las últimas en Granada, donde tras dos años han conseguido que uno de los puentes peatonales sobre el río Genil sea accesible. En 2013 se terminó de construir y no era accesible. Entonces ya empezamos a movilizarnos un poco más. Desgraciadamente hay que hacer los espacios accesibles, ya que desde un principio no se hacen accesibles. La accesibilidad es una cosa que se necesita. Es la silla rueda, es el carrito de un bebé, son las personas mayores. Antonio dijo que no se cortaría la barba hasta conseguir que este puente fuese accesible. Él cumple su promesa y el colectivo avanza un poquito más.